hola mis amigos muy buen día hoy estamos acá en el taller y les voy a enseñar cómo se saca el reporte de configuración y el informe de códigos para qué me sirve acá esa información porque es tan necesaria porque cuando ustedes nos piden asesorías vía whatsapp ok nosotros necesitamos esos datos que están ahí que nos va a arrojar el vehículo y así yo poder saber cómo está construido electrónicamente el vehículo y por supuesto los códigos que están reales para saber hacia dónde voy a orientar el diagnóstico para la futura reparación si hoy vamos a utilizar acá white edge 1.0 ok como bien saben white edge 1.0 1.0 tiene alcance de vehículos hasta el año 2017 y casualmente esta camioneta es 2017 es una gran Cherokee 2017 si esta es la que le vamos a sacar el informe de configuración vamos a utilizar esta vamos a utilizar el micropod ok aquí tenemos nuestro micropod el que vamos a utilizar micropod clon ok y acá ya pueden ver que está la topología perfectamente mostrada vamos entonces a enseñarles acá cómo se saca el reporte de configuración les recuerdo que white edge 1.0 tiene alcance de vehículos hasta el año 2017 como esta camioneta que estamos utilizando en este momento algunos vehículos 2018 siempre y cuando no tengan módulo SGW es decir el módulo firewall módulo security gateway que es el que ya nos obliga a utilizar white edge 2.0 para poder acceder o el cable 12 más 8 ok desconectando el módulo de seguridad de la red y nosotros pudiendo acceder directamente hacia los módulos con cualquier herramienta de diagnóstico ok entonces sacar el informe es bastante sencillo miren ustedes van aquí arriba donde dice reportes si en este caso reportes porque tengo el white es configurado en inglés room view reports y acá voy a buscar en las opciones donde me dice reporte de configuración si en español les dice informe de configuración de vehículo aquí en inglés esta es como configuration report ok entonces simplemente le voy a dar a ejecutar y esperemos que tomen los datos del vehículo por supuesto el vehículo tiene que tener el switch en room ok acá inmediatamente se abre el reporte de configuración aquí está en modo de pantalla ustedes lo que tienen que hacer es irse acá a esta impresora pequeñita que está acá que dice pdf sí y le dan clic ahí al darle clic inmediatamente les va a abrir una ventana pidiéndoles una dirección donde ustedes van a archivar ese documento sí porque se va a imprimir electrónicamente en formato pdf vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar vamos a ponerle aquí wk 2017 taller por ejemplo ok vamos a abrir y ahora le vamos a dar guardar está creando el reporte en este momento listo inmediatamente me va a pedir si lo quiero ver de una vez en pantalla por ahora le voy a decir que no ok vamos a cerrarla solamente y cerramos acá entonces repito volvemos aquí atrás vamos aquí donde dice y reportes o informes dice en español ok room view reports y configuration report informe de configuración del vehículo no sirve ninguno de los otros no es el que estoy requiriendo porque son información totalmente distinta ni él ni el escaneo reporte de vehículo ni el reporte de detalles de ecu ninguno de estos reportes el que yo estoy pidiendo siempre es el reporte de configuración ok bien ahora bien el informe de códigos el informe de código ustedes se van a parar acá en la pantalla principal si vamos a subir un poquito aquí ok recuerden que ustedes acá ven los códigos de falla si aquí ustedes ven los códigos de falla aquí en la esquina inferior derecha ahí está la misma impresora si le damos ahí clic inmediatamente nos va a pedir la dirección vamos acá al escritorio y vamos a la extra carpeta WK la que habíamos creado la abrimos si y le damos guardar inmediatamente se abre aquí en pantalla el informe de códigos si solamente esa es la información que yo requiero para poder orientarlos con lo que es el tema de diagnósticos para su reparación por supuesto como vieron es bastante sencillito les recuerdo white tech 1.0 alcance de vehículos hasta año 2017 algunos 2018 siempre y cuando no tengan módulo de seguridad y por supuesto esto solamente es válido para vehículos que trabajen bajo protocolo CAN BUS recuerden solamente para vehículos bajo protocolo CAN BUS ok ahora vamos a la carpeta que nosotros creamos para que vean el informe de configuración vamos acá a escritorio aquí en escritorio vamos a buscar nuestra tarpetita aquí está WK 2017 aquí está el informe de configuración en formato PDF como pueden ver aquí está tiene 33 páginas se leen aquí y aquí yo tengo la información que necesito el número de parte tanto electrónico como físico su versión su variante en realidad toda la información de la construcción del vehículo cómo está configurado o construido electrónicamente el vehículo aquí abrimos white tech que es el reporte de códigos ahí está el reporte de códigos entonces como ustedes ven es bastante bastante sencillo esta es la información que me orienta a mí me traslada directamente hacia donde está el vehículo y ahí yo les puedo dar la información precisa para el tema de diagnóstico y ayudarlos ustedes en sus reparaciones bien espero que la información de este vídeo les haya sido de gran ayuda recuerden seguirnos en nuestras redes activen la campanita suscríbanse para que le lleguen las próximas notificaciones y bueno recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas chao